Bueno, en materia política, el presidente del COENA, Mauricio Interiano, designó ayer domingo como nuevo director departamental del Partido Arena, Erick Contreras, en sustitución del coronel Ramón González Zubillaga. En el acto, el presidente del Partido Tricolor también aprovechó la oportunidad para nombrar y juramentar a la nueva directiva del Departamento de San Salvador. Pero no solo se trata de organizarnos, se trata de ponernos a trabajar y empezar a acercarnos a la población. Tenemos que escuchar, tenemos que acercarnos a la población y estar de casa en casa escuchando a cada salvadoreño. En el 2018 vamos a ganar más alcaldías, más diputados y en el 2019 le vamos a arrebatar a esos roditos la presidencia de El Salvador.